En San Vicente de Chucurí se eligió el nuevo Consejo Municipal de Cultura. El alcalde Luis Ernesto Zostean Macías dio respuesta a las inquietudes presentadas por los nuevos consejeros. La Administración Municipal de San Vicente de Chucurí, el pasado 9 de agosto, llevó a cabo la elección del Consejo Municipal de Cultura. La convocatoria estuvo a cargo de la Oficina de Cultura y Turismo y la reunión fue precedida por el doctor Alfonso Pinto Castellanos, secretario general y de gobierno, alcalde encargado. A ver, nos ha correspondido hoy como alcalde encargado darle cumplimiento al acuerdo 014 del 30 de mayo del 2013, que es por medio del cual se crea el reglamento del Consejo Municipal de Cultura en el municipio de San Vicente. Pienso que hemos terminado exitosamente, no solamente en el sentido de haber elegido el Consejo de Cultura del municipio, sino que se hizo un gran debate, muy enriquecedor por parte de la comunidad, que se siente afectada por la falta de decisión de la Administración, más objetivamente en los procesos que tienen que ver con la cultura de nuestro municipio, en las diferentes áreas que están ejecutando. Debido a la desinformación en torno a que la Administración Municipal terminaría con los proyectos artísticos y culturales, padres de familia levantaron su voz de protesta, por ende los nuevos consejeros en cabeza del señor alcalde Luis Ernesto Esteban Macías, se reunieron y aclararon las dificultades presentadas a la Asamblea ocho días atrás, cuando se eligieron los representantes de las diferentes organizaciones que tienen asiento en el municipio, y que por acuerdo municipal 014 de mayo 30 de 2013, hacen parte del Consejo Municipal de Cultura. Reunimos hoy con el Consejo Municipal de Cultura, sobre todo aclarar muchas inquietudes que habían con respecto a este tema. Quiero decirles a todos los chucureños, que desde la Alcaldía Municipal estamos trabajando por el desarrollo de San Vicente, y más aún por la cultura de nuestro municipio. La cultura es algo que nosotros no podemos descuidar, es algo de nosotros, es algo tradicional, es la identidad de todos los chucureños, y de pronto han habido comentarios de manera irresponsable de algunas personas, pero ha sido por las dificultades que hemos tenido en la parte presupuestal, pero de algo que pueden estar seguros todos los chucureños, es que vamos a seguir apoyando todas las bibliotecas, que vamos a seguir apoyando todas las diferentes áreas que se vienen desarrollando en el municipio, para que nuestros hijos, así en ese momento libre que tengan, lo puedan aprovechar porque es algo que nosotros como mandatarios tenemos que apoyar, y así evitar ese flagelo tan grande que nosotros estamos viviendo en casi la gran mayoría de los municipios, que es el consumo de sustancias psicoactivas. A los nuevos consejeros se les dio a conocer el apoyo que ha tenido en los 19 meses de gobierno, la parte cultural del municipio de San Vicente de Chucurí, la cual equivale a 435 millones 139 mil pesos. Así lo corroboró la señora Romelia Sánchez, quien es la jefe de presupuesto de la Tesorería Municipal, y quien fue invitada a la reunión. La Administración Municipal reunirnos con el Consejo, y con parte de la comunidad, y aclarar unas situaciones que lo que hacen es esto, para entorpecer los procesos en un tema tan importante como es la cultura. Los chucureños estaban preocupados porque supuestamente, entre comillas, el señor alcalde iba a terminar con los proyectos de cultura que siempre han identificado el municipio, pero hoy le dejamos claro a la comunidad, y también a través de este medio, muchísimas gracias, le queda claro a la comunidad que eso no es cierto, que en ningún momento ni el alcalde, ni el Secretario de Desarrollo estamos entorpeciendo, ni vamos a acabar con los proyectos de cultura, por el contrario, a nosotros nos preocupa, nos duele, llevamos en la sangre la cultura. Para los estudiantes y padres de familia que hacen parte de estos procesos culturales, los profesores que atienden estos proyectos ya están contratados, y su término de trabajo será de tres meses. De igual forma, parte de los equipos con los que funciona la banda municipal, y que en la actualidad se encuentran dañados, ya está contratado su arreglo. Así lo anunció el especialista Gerardo Díaz Delgadillo, Secretario de la Oficina de Desarrollo Social. Por este medio quiero contarle a la comunidad que, a ver, los maestros los venimos contratando, a medida que se les va venciendo el contrato que tienen, los vamos llamando. Vamos a hacer ahorita una contratación por tres meses. ¿Por qué por tres meses? Porque nosotros no podemos pasar a ser irresponsables, contratar los cinco meses que faltan, si no tenemos los dineros. Esto tenemos que ir mirando cómo se manifiesta la contratación, cómo se manifiesta el pago de la estampilla, y cómo le va entrando plata al municipio para de ahí pagarle. Entonces, el alcalde no puede ser responsable, ni el secretario de desarrollo, yo puedo ser responsable, contratar cuatro o cinco meses para que todo el mundo nos aplauda. No, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque para eso nos dieron una administración, y tenemos que responder también al gobierno nacional. Entonces, pero que los maestros estén tranquilos, que ya estamos haciendo los contratos por tres meses, y repito, Alonso y a la comunidad, nada se va a acabar en cultura, todo va a mejorar. La administración municipal se complace en invitar a todos los adultos mayores el próximo 25 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, en el parque principal. Estamos celebrando el Día Nacional del Adulto Mayor, sabiendo que son baluartes y guías de nuestro pueblo. Jornada que contará con actividades artísticas, culturales, deportivas, exposición de artes, manualidades y mucho más, para el goce de cada uno de los participantes. Nuestra administración se siente complacida de su valiosa asistencia. Disfrute de este día, ya que contaremos con jornadas que harán de esto un momento inolvidable. Y recuerde que este es un gobierno para volver a creer. Invita a Alcaldía de San Vicente de Chucurí de la mano con lo social para volver a creer.